...espanistas, tú vienes de una alianza de PAN, PRD. Así es. Firman una carta en donde le están haciendo un llamado, no digo a las redes estatales. Sí. Explícanos, por favor. Más que una batalla, es... No es una rebelión. No es una rebelión, es un planteamiento. Me parece que era muy importante decir cuál es nuestra opinión y nuestro comentario ante la posibilidad que el programa o el proyecto de seguridad que se presentó por parte del gobierno electo, el gobierno federal electo, se mencione que las reuniones de seguridad, las de coordinación de seguridad que llevamos a cabo dos o tres veces al mes en el Estado, que se lleven a cabo a través de la invitación que haga el coordinador o el delegado. Relegándolos a ustedes que es el poder constitucional. Del área en donde en alguna zona, de alguna parte, algún párrafo de ese proyecto, de ese programa, se decía que se invitará al gobernador a esas reuniones. Ya procurador, supongo. Y entonces, ante esa situación, nosotros constitucionalmente, y además es nuestra responsabilidad el trabajar en bien de la paz y la tranquilidad de nuestros estados, particularmente en Quintana Roo, trabajamos con mucha responsabilidad en ese tema y nos pareció que era inaceptable que eso pudiera darse de esa manera. Sí, porque atenta contra el Pacto Federal. Así es. O cuando menos así lo han leído los gobernadores panistas. Así es. ¿No es que están ustedes, los panistas, levantando la voz políticamente, hablando ahora que se va a discutir el presupuesto? Yo creo que son dos cosas distintas. Por supuesto que todos queremos más presupuesto. Es necesario para los programas y proyectos que tenemos en los estados. Pero me parece que no tiene que ver una cosa con otra. Coincide con la presentación del programa de seguridad que el presidente López Obrador comunicó hace pocos días y en donde precisamente ocurre esa situación. En la mayor parte del proyecto estamos de acuerdo. Creemos que es una estrategia importante de seguridad, pero no nos parece que estemos ahí solamente como invitados. Me parece que como responsables que somos de cada uno de nuestros estados, pues debemos de tener la certeza de que esos programas y la coordinación del mismo deben estar de cargo de los gobernadores. Esta mañana, Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, lanzó algo que suena amenaza, diciendo, pues, aquellos que no les guste, cuidado porque puede haber desaparición de poderes. Se lo consulté a J. Colpolevsky, la presidenta de Morena, se lo dije, dice, mire, mira, eso lo hizo Félix a título personal. No es ni la postura del partido, ni mucho menos del presidente electo. Y me parece que en un tema de debate, de diálogo, de comunicación, de un planteamiento, pues no puede haber soluciones viscerales como esa, ¿no? Una respuesta que me parece sin ningún fundamento y sin ninguna base, cuando lo que queremos es precisamente lograr los objetivos que estoy seguro que el gobierno federal electo tiene, que son de lograr la paz y la tranquilidad en cada uno de los estados de México. ¿Estás de acuerdo con la propuesta de la creación de la Guardia Nacional militarizada? Te hago la pregunta con toda intención. Quintana Roo, específicamente Cancún y algunos otros puntos clave, se han convertido en centros de violencia. Lo conversábamos con la presidenta municipal de Benito Juárez hace un momento. Sí, mira, mira, Pepe, gran parte de la estrategia que hoy llevamos es muy similar a la Guardia Nacional, a lo que el presidente López Obrador mencionó. Hace algunos días iniciamos ya con la policía militar, 3.200 elementos de policía militar, un proyecto que veníamos trabajando desde hace poco más de año y medio, en el que aportamos los recursos para la construcción de la base de la policía militar. La Secretaría de la Defensa Nacional aporta a los elementos de la policía y hoy trabajamos en conjunto y en coordinación con ellos, con la Policía Federal, con la Policía del Estado, con las policías de los municipios, en conjunto, para generar una mayor presencia, mayor vigilancia, y pues se parecen mucho a lo que el presidente comunicó. Bienvenida entonces la Guardia Nacional en las condiciones en que las ha planteado el próximo presidente Andrés Manuel Obrador. En mi opinión, la presencia de la policía militar ha sido muy importante. Hemos trabajado muy bien en esa coordinación. Me parece que es una forma muy importante hoy de sustituir, digamos, la falta de elementos policíacos. Hace dos años que yo inicié el gobierno en el Estado, hace poco más de dos años, la policía estatal no existía. Estaba en un solo municipio, que era la capital, en Chetumal, y que no tenía presencia en ningún otro lugar del Estado. La policía en Benito Juárez, en Cancún, era exclusivamente la policía municipal, con todas las necesidades que la policía tiene. Instalamos la policía estatal hoy en todo el Estado. Hemos venido creciendo en esa opción, con bases de policía, pero aún no es suficiente. No tenemos los elementos suficientes aún. Sabes, y estoy seguro que mucha gente conoce, la problemática que es el agregar nuevos policías, nuevos elementos, estamos trabajando en eso, pero la velocidad no es tanta, no es a lo que necesitamos de inmediato. Y me parece que la presencia de la policía militar, la coordinación con la policía federal, pues nos ha sido muy útil, y me parece que es hasta el momento una estrategia que empieza a dar resultados. Es decir, tú estás de acuerdo en apoyarte, en coordinarse con el gobierno federal en este sentido, siempre y cuando esta acción y otras, como los delegados, etc., no incidan en lesionar el pacto federal y no los marginen a ustedes y los conviertan en invitados o convidados, algo que está en la constitución del propio Estado. Por supuesto, eso es lo que pretendemos decir en esa carta. Pues está puesto ya todo el asunto, viene el cambio de poder. ¿Te sientes optimista para Quintana Roo, por lo que venga para Quintana Roo con Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo siento que Quintana Roo tiene hoy una gran cantidad de retos. Es un Estado muy demandante. ¿Cuál es principalmente? La seguridad. La demanda de la seguridad, por supuesto. Temas de tipo de medio ambiente, como lo tuvimos con, por ejemplo, el sargazo, que afortunadamente ha terminado la temporada del mismo y hoy las playas lucen espectaculares. Sí, ya me consta. Pero, sin duda, la llegada de inversión, lograr que el Estado mantenga una igualdad entre norte y sur, el mantener nuestro flujo de turistas, principalmente norteamericanos, hacia la zona, esa es una de las grandes demandas, uno de los grandes retos que pretendemos hacer y que, por supuesto, queremos que sea en coordinación con el gobierno federal. Pues gracias, gobernador, por acompañarnos en esta fecha señalada, en esta transmisión especial, señalada por los 24 años de Grupo Fórmula y de Radio Fórmula QR, que dirige Víctor Vera, así de ver. A quien yo felicito también por estos 24 años. Y quienes por mi conducto te agradecen el estar con nosotros en esta transmisión. Muchas gracias y de nuevo bienvenido a Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias, gobernador. El gobernador, Carlos Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Una pausa, volvemos enseguida. José Cárdenas informa todas las noticias.